¿Has hecho más que antes? ¡Nunca! ¡Nunca, Rezi! Ok, entonces vamos a hacer un truco con esta cuerda. Por favor, ¿puedes probar que todo esté bien? ¿Todo esté bien? ¿No trampas? No trampas. No hay pruebas. Ok. Rezi va a cortar esta cuerda en la mitad. Una cosa es muy importante. Esta cosa blanca es la mitad. Esta cosa de color de piel es mi dedo. No es chistoso. No es chistoso. Ok, entonces, por favor, corta. Aquí, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles, por favor? Necesitamos dos perlas exactamente iguales. Por favor, ¿puedes cortar igual? Muy bien. Ahora tenemos dos perlas absolutamente iguales. ¿Hablas español? Eso no es igual. Por favor, corta. Absolutamente igual. Muy bien. Ahora tenemos dos perlas absolutamente... ¿Hablas español? Eso no es igual. Se llama desigual. Desigual. Ungleich. ¿Risi? Por favor, por favor. Consiga un aplauso muy grande de ustedes. Momento. ¿Ustedes no conocen por qué? ¿Saben por qué? Entonces, ¿por qué? No. Rezi, consigue un aplauso muy grande. Porque Rezi ha cortado esta cuerda exactamente en la mitad. Entonces, ¿ustedes piensan que eso no vale un aplauso? Entonces, ¡prende un momento! Yo pienso por qué ella no ha cortado, por ejemplo, aquí. O por qué ella no ha cortado allá. No. Porque yo le he dicho, Rezi, tienes que cortar la mitad. La Rezi ha encontrado la guitarra y esto. Por favor. Por favor. Vale un aplauso. Muy, muy grande para la Rezi de Munich. Muy bien. ¿Quieren ver más de la Rezi? No tienes muchos amigos aquí. Vamos a cortar aquí, por favor. Y... acá. Muy bien. Uno, dos, tres cuerdas iguales. Muy bien. Les he dicho, dos de las tres cuerdas iguales. Dame dos de las tres cuerdas iguales. Con estos dos cuerdas iguales, vamos... No hablas español, ¿eh? Esta vez, por favor, déjame ayudar un poquito oficialmente yo soy hermano. ¿Ok? Este... Hocus Pocus... Dreimal schwarza carta. ¿Ok? Ok, toma, toma esa... Oh. No, 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 no. Me he oído en el espíritu. Hocus Pocus, dreimal schwarza carta. ¿Te pasa esta con frecuencia? Una persona no está riendo, ¿eh? Y ahora tenemos otra vez. Uno, dos, tres cuerdas iguales. Un aplauso muy grande para la Risi. Muchísimas gracias.